Primera crisis interna para el especialismo tras el recorte de sueldos. Tras conocerse la medida del Intendente García de quitar del régimen de 40 horas semanales a todos los empleados que ingresaron a partir de enero de 2016, trascendieron los enojos de distintos militantes del especialismo, cuyos salarios fueron afectados.